Bueno, chicos, los que queráis ver cómo se pasa el primer nivel del Warzone rápido Yo intenté hacer una estrategia rápida Para que lo podáis ver O sea, intenté ir a por ella, a por la IA Y cerrarle el paso A ver, que la maldita IA es inteligente de narices Fijaros, 8 Vale, stop Fijaros, yo dije 8 Yo tengo 13 En algún sitio tendrá que parar Ahí está, los 15 y se quedó con 7 Y los 7 los movió hacia el lado de Europa Ya, lleva camino de Europa Que Europa está lejos, pero bueno Fijaros ahora Como por ahí Yo ya estaba viendo que iba a entrar Hacia África Pero el primer nivel se hace así Después de hacerlo Fijaos cómo me empecé a mover Bueno, ahí ya los... No sé por qué Ah, vale, le lancé los 7 Bueno, le lancé 4 Mira, ahí están los 7 Y ahí ya en la parte donde está el 2 Ya no tenéis que marcar nada Nada Ahora la cuestión es que intentáis cerrar a la IA Fijaros 8 movimientos nada más Este lo pongo porque es muy rápido Lo pongo entero porque es muy rápido Pero la IA del Warzone Del RIS Warzone es difícil Tienes que adelantarnos a ello Fijaros, aquí ya no fue capaz de atacarme Y ahí fue ya cuando dije Pues entonces vamos a meter los 10 refuerzos que hay arriba Ahí los tenéis, los 10 refuerzos Pero ya no me hizo falta Y así se hace esta partida Fácil, sencillo y para toda la familia Venga chicos, nos vemos A ver si consigo hacer los siguientes más rápido ¡Gracias!